Recuerdos de un ayer Que fue pasión El suave titila Que ayer yo vi En tu dulce mirar Tu amor sentir Tu cara angelica Rosa de abril Como quisiera yo Amar y ser La mística oración Que hay en ti Pero al no sentir Tu raro amor de ayer Mi estrella solitaria Llorará de amor Dame la tierna luz De tu lindo mirar Que es como el titila De una estrella de amor Que es como el titila Y una estrella de amor Y en excesis profundo de pasión Mis versos tristes Yo te brindaré Y en tu lausana frente Colgaré la estrella De una estrella de amor De una estrella de amor Y en excesis profundo de pasión Mis versos tristes Mis versos tristes Yo te brindaré Y en tu lausana frente Te colgaré Te colgaré la estrella De una estrella de amor De una estrella de este gran amor Y en tu lausana fuerte Y en tu lausana frente Y en tu lausana frente Te colgaré la estrella De este gran amor Amar y ser Gracias por ver el video.